Hola gente, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les quería mostrar mi consola de 16-bit Sega Genesis, que bueno, les cuento que esta no es la original, es un clon, una réplica del original. Muy bien hecha a propósito, con sus dos controles, la consola, y aquí en la parte de atrás, como verán, muestran los juegos taquilleros de ese momento, de los 90. Una muy linda consola también para tener, si tienen la oportunidad de conseguirlas, pueden conseguirlas, y no se van a arrepentir. Es muy linda, tiene, lo que si, con cartuchos por supuesto, son difíciles de conseguir, pero se consiguen. Este, acá les muestro, esta es la consola, acá tienen los dos controles, está el cable de audio-video, el transformador, para cable corriente, y bueno, y esta ficha, es para, para algunos televisores que no tienen, hay algunos, televisores viejitos, esos televisores que venían antes, con tubo, eran gigantes. Gigantes. Bueno, yo no lo necesito, ya que tenemos esta, esta ficha. Este, bueno, esta es mi consola, yo esta la tengo guardada, porque tengo otra más, que decidí, mostrarles también, acá en un costadito. Este, ah, les quería decir también, que esta es la misma marca, de la Family Game, en el video anterior que les mostré, Apeptech. Es buena marca, y si consiguen esta marca, pueden leerlos, pueden correr bien los cartuchos nuevos, los de ahora, que serían como estos cartuchos. Estos son de ahora nuevos, porque la Sega Genesis original no lee este cartucho. Solo estas maquinitas actuales, creo que es del, a partir del 2014 en adelante, creo que es, este, bueno. Le quería hacer así, no más rápido el video, mostrarles, este, mi, mi otra consola. Este, el cartucho, este cartucho es espectacular. Este cartucho, este cartucho, tiene, eh, 109 en 1, está muy bueno, lo pueden conseguir por internet, también, sale caro. En pesos, en pesos argentinos, sale como 4.500 pesos, en Mercado Libre. Tienen unos muy buenos títulos, son sin repetir, juegazos. Miren ahí en la pantalla, lo van a ver. Muy, muy buenos juegos, que más adelante, cuando tenga más tiempo, les prometo subir videos de, mostrándoles los juegos, ya con la consola prendida. Este, bueno, tenemos el cartucho. Acá está la, el cable audio-video, así como en el otro que les mostré aquí. Este, esta, este, miren, les cuento, este parece que es un modelo más nuevo, ¿por qué? Pues tiene la ficha de entrada de USB, y podemos utilizar cualquier cargador, eh, que tengan de celular. Bueno, lo pueden utilizar, y lo conectan, cable corriente, y listo. Y acá tiene sus dos respectivos controles. Como siempre son aparatos genéricos, pero, muy bien hecho, funciona excelente. Este, tienen 16B, como la original, es lo mismo. Y acá también les quería mostrar, mi colección de plaquetas. Esta no duraron con el tiempo, porque se me perdieron los, los cartuchos, los envases. Pero, eh, les puse el nombre, a cada uno. Para que, si pueden ver ahí, cada plaqueta les puse el nombre, para saber, de, que, que contiene. Muy buenos juegos, muy lindos. La verdad que, de vez en cuando los juegos, me traen muchos recuerdos. Eh, esta fue lanzada después de la Family Game. Tuvo mucho éxito, y estos son los cartuchos que tengo. Esta es mi pequeña colección. Aquí, Batman, y Robin, Aventura de Batman y Robin. Este es épico, épico, épico. El de Jurassic Park 3. El mundo perdido. Este también está lindo. Este, después de todo, está lindo. Este, yo, este, perdón, este cartucho me vino con esta consola. Eh, son actuales. Estos son de ahora. Eh, la creación es de ahora, pero los juegos son arcade de hace muchos años. Este, bien. Acá tenemos varios títulos. Muy buenos. Mi pobre angelito. Y, bueno, eh, bueno, como les decía, ya en el próximo video, continuación de este, les voy a mostrar la consola encendida. Le querían hacer un, una muestra de lo que tengo. Y, bueno, espero les agrade. Eh, si pueden darle like, suscribirse, activar la campanita, comentar. Eh, lo más importante es suscribirse. Para que tengamos muchos suscriptores y pueda crecer como youtuber y brindarles más cosas, más contenidos. Y, bueno, y darle like. Eso es lo más importante también, darle like. Siempre apoyar mis videos. Y, también, no solo a mí, sino a los pequeños creadores, también apoyarnos. Porque todos merecemos un lugar en este mundo de YouTube. Acuérdense que si nos va bien a cada creador, podemos tener un dinero extra y cobrar. Y tener dinero a través de esta, de esta aplicación. Gracias al apoyo de todos ustedes. Y si tienen canal, yo también los voy a apoyar a todos ustedes. Así que, bueno. Eh, muchas gracias. Y en el próximo video prometo encenderla y mostrarle cómo es el sistema. Y mostrarle algunos cartuchos. Este, bueno. Desde ya, muchas gracias y un saludo grande. Hasta la próxima. Suerte, amigos. Gracias.